Abra la garganta raza, vamos a tomar cerveza Su voz es la más cotizada Arriba mitad la cu, también sus alrededores El Giro Potosino, la voz de mayor respeto en todo el territorio nacional El Giro Potosino, Juan Acuña y el Terror del Norte El Giro Potosino, Juan Acuña y el Terror del Norte Para él no existen barreras, porque todo lo que él desea, lo tiene El Giro Potosino, Juan Acuña y el Terror del Norte De Sangre Potosina, San Luis Potosí, México De origen 100% mexicano, raíces y cimientos, jóvenes El Bien con Todo, El Giro Potosino, Juan Acuña y el Terror del Norte Quítate el sombrero y levántalo Y saluda al hombre de alto mando frente a ti El Giro Potosino, Juan Acuña y el Terror del Norte Si me encuentras colgado de un árbol, será por tu culpa El Giro Potosino, Juan Acuña y el Terror del Norte Aunque quiera arrancarla del pecho La traigo grabada en mi corazón Aunque quiera olvidarla no puedo Cambiando el recuerdo de su gran traición Yo la aguaba y confiando en sus besos Me entregue el exceso toda mi pasión Pero yo no sabía que era mala Que soy un jugador con mi corazón No hace falta deber de olvidarla Y yo de arrancarla sin tomar el escudo Para quien quiero amores fingidos Que solo estormenten a mi corazón Hoy no más si quita Eso Yo la aguaba y confiando en sus besos Que no llegue el exceso toda mi pasión Pero yo no sabía que era mala Que solo jugaba con mi corazón No hace falta deber de olvidarla Y yo de arrancarla sin tomar el escudo Para quien quiero amores fingidos Que solo tormenten a mi corazón A mí me dicen el perro Porque siempre he sido bravo Porque siempre he sido bravo Y el que sigo en el agrado En un circo en el pañado No perdí con los sostengos Siempre lo he garantizado Yo no me dejo de nada Pero no me dejo de nada Me de una mujer ganeta Tomando soles y sus mieles Adentro de mi camioneta No bastan personas que no se miran y me respetan. Mi ropa es pura banqueta, de acá me botan picudas. Me gusta, pero más tal, mi caña tiene otra suma. Yo no soy, no soy bonito, soy alto, no cabe duda. Yo no voy a arrasar la sol. Todos los que no me quieren, no más me dejo en la vida. Saben que si se me avientan, de grandes patas para arriba. Enquengan todo el verano, pero oscuremos la bebida. Paré y justo los peitos, paré por terlos caballos. Lo que te da, tiene fácil. Tan buenas, vengan de gallo. Y si alguien quiere un tío, por Dios, lo que yo gato. Paré y justo los peitos, paré por terlos caballos. Y a mí me despido de todo, por allá conquista los huevos. El que aquí entra a conocerme, allá en San Luis, entonces veo. Y a todos, ya se lo saben, a mí me dicen el perro. Vamos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, les saluda Juan Acuña y el perro del norte. Buenas noches, los peitos, los peitos, las metas de acá. Vamos a bailar, vamos a cristianes, ya, machines. Eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La guayabita, vamos, dice. Yo pongo el trabajo llorando a mi tierra, seguro que sí. Vámonos, vamos a bailar jubia. Ahí no vas, eso. Ahí no vas, eso. Ahí no vas, eso. Sube, sube, sube. Ahí no vas, eso. Me baja la tabla sin madura ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós, bailando, 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 bailando! Dame tu guayadita Dame la piel madura Dame tu guayada en verde Hoy tienes a la voz Sube, sube, sube A la cuba del guayabo Dame tu guayabas Me baja la tabla sin madura Dame tu guayabas Sube, sube, sube A la cuba del guayabo Dame tu guayabas Me baja la tabla sin madura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, bailando, bailando! ¡Adiós! 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 Dame tu guayabita Dame tu guayabita Dame la piel madura Te guayabas ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A Estrella de Plata nos vamos, dice! Era una noche de estrellas en el canal Donde se siempre pone el amor Se recluta en mi brazo la entrada Un gran mujer con otra pasión Fue su amigo que fue esta bella Un gran encanto te hicieron sentir ¡A Estrella de Plata nos vamos, dice! 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 Música 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 Música